Como es costumbre, las grandes firmas de lujo nos sorprenden en estos palacios en Milán. Ahora es el caso de Jimmy Choo, con sus zapatos que definitivamente nos cautivan. Nos han logrado conquistar, pero además tienen esta colección de carteras, sobre todo las buckets que se han robado nuestro corazón. Vamos a ver. Renacimiento y renovación son las palabras con las cuales la directora creativa de la firma, Jimmy Choo, ha querido describir esta colección Primavera-Verano 2020-2022. Sandra Choi nos sorprende con cristales de Swarovskis, vinilo y mucho color. Con este espíritu de cambio hemos visto la readaptación que la firma de calzado de lujo nos regala. Estilos atrevidos y llenos de vida se exhibían sobre piscinas de agua. Los tonos neón son la propuesta del momento, bien sea decorados con pedrería en el mismo tono o en degradé, que pasan del fucsia al naranja y al amarillo, complementándose con una maravillosa cartera de estilo pocket. Las sandalias en punta se mantienen como una tendencia, pues además estiliza la figura. Pero la novedad es que el vinilo en este amarillo foforescente sin duda llama la atención. Para las novias, la cabeza de la firma ha buscado algo diferente en el día más importante de sus vidas. Jimmy Choo les propone un calzado de ensueño con un tejido de brillos que nace desde el tobillo y cae a manera de cascada sobre el empeño. Hubo sin duda diseños para todos los gustos. Milán se enamoró una vez más de la firma que por más de 25 años viene cautivando a su demandante clientela.